Maco, ¿y cómo llegó usted a Tocóa, Maco? Aquí a Zamora, llegamos, mi papá, se vino de allá de Lempira para Cantabarra. Allá vendió unas vacas, vendió unas fincas, solo dejó unas fincas de café indio, vendió todo lo que era la cacurrera, vendió todo el ganado y se vino para Santabarra, mi papá. Y ahí en Santabarra fue cuando vivimos 14 años, ahí estuve en la escuela. No, pero ¿cómo llegó a Tocóa? ¿Qué edad tenía Maco cuando llegó a Tocóa? Bueno, acá a Colón. Cuando vine acá tenía yo, tenía como unos 25 años cuando vine aquí. ¿25 años? ¿A qué edad conoció a Mauda? Cuando la conocí a esta mujer, a Mauda, la conocí yo, yo tenía por ahí como unos 28 años, por ahí así. ¿Taba güerrito, Mauda? ¿Taba chigüín como? Sí. ¿Cómo la conoció, Mauda? Es que como yo trabajaba ajeno, allá trabajé con una profesora que se llama Teresa Cardona, que fue diputada del Partido Liberal, que por cierto es la mamá de Roger y de Javier, y de un profesor que ya murió para ese profesor. Ellos son sobrinos de ella. Ajá. Sí. ¿Y entonces cómo conocí a Mauda? Yo trabajé con esta señora allá en Taujica. Me trabajé con ella cuidándole unas vacas, aguándole y cuidándole a los mozos allí. Y los iba a ver, o sea, que trabajaba como mayordomo y ahí, ahí vivía en la casa de ella. Y entonces, había unos muchachos allí trabajando conmigo, entonces ellos me invitaron a la casa allá y ellos me dijeron, yo tengo una hermana que está sola. Y si usted está solo, ¿por qué es que yo tengo una hermana que está sola ahí? Vaya a la casa, vaya, mira, conózcela. Nosotros le vamos a echar la mano con ella, si la quiere, si ella lo quiere a usted, y si usted la quiere a ella, le vamos a ayudar con ella. Y usted es hombre, a él le encanta trabajar, y no se raja trabajando. Mire cómo cuida a las vacas, mire. Ellos eran hermanos de ella. Ahí está la besa, ahí están. Ajá. Santo se llama uno, chico se llama el otro. ¿Pero cómo se hicieron novios? Eber también, Eber el otro, pero ya murió él también. Ajá, ¿cómo se hicieron novios? Pues ahí, ellos me llevaron ahí, y ya la conocí. Y entonces yo ya empecé a platicar con ellos, ella me aceptó. Como yo estaba, yo era el que ordeñaba ahí en la hacienda. El mero tesón era usted. Sí, ella tenía una niña que andaba verteando, que por cierto se llama Luisa, ella ya está en progreso, lloro la muchacha. Ya está grande, ya tiene tres hijos. La niña estaba gateando cuando me junté con ella. Tenía un año, parece. Un añito tenía. Yo la crié con ella. Cuando me junté con Marla, cuando ya nos empezamos a conocer, pues yo, ella me aceptó. Yo también la acepté, me cayó bien. Ella me cayó bien a mí. Caímos bien los dos. Y no anduvimos mucho tiempo, como un mes andaríamos de novio. Y ahí me la traje. De ahí de la casa, de ahí a la hacienda. De esta hojita. ¿Fue bonito al principio? Sí. ¿Fue felicidad todo? Fue felicidad, fue bonito y los queríamos mucho, los amábamos. Y ahí andábamos juntos. Cuando salíamos a pasear, andábamos juntos. Y los juntamos. Criamos la simpótida chiquita que tenía ella. Y un simpótida, tenía un barrocito, pero ellos se lo habían quitado. La suegra de ella lo había regalado. Un aumentado Ochoas, ellos lo criaron. Siempre él llegaba allá a la casa. Y entonces me reconocía a mí como padrastro, porque estaba con él. Ella era la mamá de él también. Pero, ¿en qué momento llegaron los problemas a su relación con Mauda? Porque usted me cuenta que al principio todo era felicidad. Compartían juntos. ¿Cuándo se empezó a dañar la relación? Cuando se empezó a dañar la relación fue ya ahorita, en este año que lo dejamos. Ya estando ya ella con hijos grandes. Ya habíamos, yo ya tenía hijos grandes con ella. Ya ella empezó a portarse mal conmigo. Y ya no había nada para mí. Lo que yo la llevaba no valía nada. Si le llevaba pollo, le llevaba cualquier cosa, no valía nada para ella. Como ella ya estaba metida en las redes sociales, entonces ella, lo que le mandaban, le mandaban comida, le mandaban pistos. Entonces ahí fue arruinando esta Mauda. Porque como le mandaban pistos, le mandaban comida, entonces yo ya no valía nada. Yo ya no me ayudaba nada ni hacer la venta. Ya no había nada de amor para mí. ¿Usted cree que las redes sociales han venido a dañar su relación con Mauda? O sea, dañaron su relación con Mauda. Sí, creo que así fue. Porque ahí fue en el cambio ella también. Y entonces, ella ya no quería nada conmigo. Ni yo tampoco con ella. Porque como amor a la fuerza no se puede. Tienen que ser mutuo para que sean. Y yo, dije yo, no para estar así, no lo peleando y peleando y que no haya amor y que no haya nada. No, mejor me aparto, mejor vivo solo. ¿Qué tan cierto es que ustedes salían juntos a vender yuca? Sí, salíamos juntos también a vender yuca. Íbamos a la agricultora a traer y íbamos a vender a Tocó en una bicicleta cada, cada. Ella con una bicicleta cargada y yo con otra bicicleta cargada. Ella se iba a los comedores y yo me iba a la pulpería. Y me iba caseando, caseando. Le digo yo, váyase usted a descargar allá a los comedores y yo me voy a tirar por aquí. Vaya yene usted a los comedores allá donde le agarran y yo me voy a tirar acá. Voy a ir a las carniderías allá arriba. Así era que regábamos una carga de yuca entre los dos, un quintal cadudo. A las 11 ya no teníamos nada. A las 10 por muy temprano. O sea que compartían el trabajo, era bonita la relación. Sí. Fueron muchos años de felicidad. Sí. Y también años de... Nos llevábamos bien. Le decía yo, cómprese, yo voy a comprar la carne, voy a comprar las verduras. Usted cuando llegue allá, usted compre el fresco. Que ellos, a su pista y yo también. Y como andábamos juntos. No había, no había, como se llama, pelea, no había celos, no había nada. Pero usted no cree que, o sea, ¿por qué Maco se tiró a ser mujeriego, teniendo a su mujer en la casa? Por lo mismo, porque ella se me daba vuelta. Ella no quería, no quería, no quería, ya no me quería dar nada de amor. No, no quería que, complacerme ni decir nada pues, que cuando yo la buscaba no había nada de amor. Empezaba a decir que andate, que andate, que andate está esperando gulana, andate está esperando sultana, andate para que a mujer. La mujer tiene, tiene todo en la casa, tiene cama, tiene red y tiene todo. Andate con ella, a mí no me andé, ni me andé tocando, ni me andé jugando. Así que yo conmigo ya perdíse todo y ya empezaba con aquello. Dije yo, no, para estar así, mejor estoy solo, y trabajo solo. ¿Cuántas veces se han dejado con Mauda y han regresado? Tres veces, tres veces los hemos dejado. ¿Y han regresado? Tres veces los hemos regresado. ¿Y esta es la cuarta vez? Ya, esta es la cuarta vez ya. Cuarta vez con esta. Pero con esta, ¿será que van a regresar? No sé, si, 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 ella quiere que regrese y dice que me perdona todo y quiere que yo regrese con ella, pero quiere que me case por la iglesia y que los congreguemos. ¿Se casaría, Marco? Pero si me, si, yo le, yo, yo, yo digo que si me dan el dinero que estoy pidiendo, que son cincuenta mil pesos. No, no que eran setenta. No, cincuenta mil son. Ah, dije, ya se bajó veinte. Porque yo le dije, yo. A ver qué pasa entonces. Sí, entonces si un caso que me dieran el piso que yo digo, entonces yo, yo iría allá a mi lugar a la partida de soltería. y podíamos llegar a ese punto pues también pero no, Macu ya no se casó entonces porque ese billete no se lo van a dar yo sé que no me lo dan al menos no me lo dan ni usted se va a casar tampoco si, porque si no hay nada de pismo tampoco yo no puedo accionar en eso porque en una boda se gasta bastante, se gasta dinero y aparte de eso hay que apartarse uno de todos de todos los vicios y Macu quiere apartarse de la mujeriada se quiere apartar Macu de la mujeriada la neta de todas maneras si en algún caso se llegara a hacer ese trance como yo digo yo me apartaría de todo eso pero será que Macu va a poder ser fiel no, es que uno tiene que ser fiel y que va a ser no cree que se le va a ser difícil cuando se encuentre una mujer ahí en la calle ¿ah? no para mí que no creo no creo que Macu que Macu sea fiel porque dicen que hay un refrán que dice perro huevero aunque le quemen la jeta y Macu así con esas 80 mujeres mal contadas que ha tenido no creo yo que de un día para otro vaya a decir no, ya no voy a ya no voy a ser mujeriego porque usted me dijo aquel día que sentía orgulloso de ser mujeriego que bonito claro que sí que se siente feliz así es Macu que tiene que hacer una mujer para que el hombre no vaya a buscar comida de otro lado tiene que tiene que compraselo compraselo querelo acariciarlo amarlo y y darle la comida a tiempo a la hora y tenerle bien haciadita la ropa todo bien haciadita la ropa y la comida a la hora para que el hombre no busque no busque para otro lado pues que le vaya que le vaya a ir a pagar mal si es verdad entonces por eso es que Macu buscaba comida en otro lado si por eso es que yo buscaba por otro lado y si no como si no no hubiera buscado otro lado que tan cierto es que Macu que tan cierto Matute Reyes es que Macu tiene ropa especial para salir a ver la mujer si yo se apreca menos con no pero usted tiene ropa interior exclusiva para ir a ver las niñas si mas o menos es cierto entonces que Macu tiene ropa interior exclusiva para ir a ver las mujeres así es no se pone cualquier chilingo no se pone cualquier calzoncillo ya saliendo a pasear ya 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 tiene que ir más diferente uno más cambiado más más como se llama más distinguido y que colores son los calzoncillos que se pone Macu para ir a ver las mujeres azulito y y negro rojo no usa Macu rojo también rojitos también bueno ahí está el Macu saluditos Macu a todos los suscriptores que van a ver este video saluditos para todos los suscriptores y seguidores que nos miran por este video y a las niñas y a las niñas a todas las niñas bonitas preciosas y guapas y hermosas a nivel nacional ahí está el mejor Macu papá saluditos